... ... Saludamos, volvemos al Parlamento de Cataluña, porque vamos a saludar ahora a su vicepresidente segundo, José María Espejo Saavedra, diputado de Ciudadanos, señor Espejo Saavedra, buenos días. Hola, muy buenos días. Especulábamos aquí sobre la agenda del Parlamento. ¿Usted qué cree que va a pasar? Bueno, ahora a las diez y media se celebra la Junta de Portavoces y básicamente desde hace varios meses ya, pero sobre todo desde el pleno del 6 y 7 de septiembre en este Parlamento únicamente sucede lo que quiere la mayoría de diputados independentistas. El resto de diputados de este Parlamento no tienen ni voz ni voto y todo lo que opinen pues sirve realmente para poco, porque los grupos de Junts, Pelsi y la CUP, con la inestimable ayuda de la presidenta del Parlamento y su mesa, pues aplican un rodillo y tapan la boca a la oposición, se salta en el reglamento, por lo tanto se hará básicamente lo que quiera Junts, Pelsi y la CUP y el resto de diputados de la oposición, pues pocas posibilidades les dejarán, como han hecho durante los últimos meses. Bueno, se le voy a preguntar si finalmente se convoca a pleno a final de esta semana, aunque en el orden del día no figure ninguna votación ni debate sobre la DUI, ¿cree que estaríamos ante un escenario parecido a lo que ocurrió el 6 y 7 de septiembre en el Parlamento, que se puede introducir ese punto en el último momento y se puede debatir y votar? Bueno, como le digo, los señores de Junts, Pelsi y de la CUP nos tienen acostumbrados a muchas astucias, que al final siempre pasan por saltarse el reglamento, la constitución, el estatuto, pisotear los derechos de los diputados que no están de acuerdo, por lo tanto cualquier cosa puede pasar y además como la presidenta del Parlamento está en favorecer esa estrategia, es decir, actúa como una diputada más de los grupos independentistas en lugar de actuar como garante de los derechos de todos los diputados que representan a todos los catalanes, pues por desgracia cualquier cosa de esas a las que usted se refiere puede pasar, que levanten la mano, se saquen de debajo de la manga una declaración de independencia, que no dejen hablar a los diputados para defender los derechos de la mayoría de los catalanes que no son independentistas, por desgracia sí efectivamente pueden hacer alguna cosa de esas. Quiero aprovechar su presencia aquí con los tres en los desayunos para preguntarle sobre esas reuniones de la mesa del Parlamento con la presidenta Carma Forcadell, a ver, el bloque independentista tiene mayoría, por lo tanto siempre va a sacar adelante las propuestas que quiera, pero imagino que esos debates que no vemos son tan intensos como los que sí vemos en Pleno, en la Cámara. Pues sí, sí lo son porque evidentemente yo como vicepresidente también, que soy del Parlamento, desde luego me opongo a que por mucha mayoría que los independentistas tengan bien en el Pleno, bien en la mesa, pues utilicen la mayoría para saltarse los derechos de los ciudadanos catalanes que están representados por los diputados en el Parlamento de Cataluña. Y evidentemente para oponerme a esa voluntad y a esa práctica que viene siendo habitual por parte de los miembros de la mesa, pues evidentemente se generan debates intensos donde, por cierto, a los letrados del Parlamento en muchas ocasiones se les impide hablar, se les impide asesorar a la mesa porque se sabe que los propios letrados del Parlamento van a decir que no, van a decir que no están de acuerdo o que se oponen a los argumentos de la mayoría independentista de la mesa presidida por la señora Forcadell, que básicamente lo que hace cuando no le conviene lo que dice el reglamento del Parlamento de Cataluña, la Constitución o el Estatuto, pues es saltárselo. Yo eso lo denuncio, hago que conste en acta mi opinión, se tienen debates que, en fin, cuando ya los argumentos jurídicos se acaban por parte de los independentistas, pues se intenta cortar el debate y, como le digo, pues acallar a los letrados y al final aplicar ese rodillo que va en contra de los que representan en votos a la mayoría de los catalanes. Bueno, tan pronto como se pongan en marcha las medidas del 155, imagino que habrá, no mucho, pero le habrá tiempo a pensar cómo será a partir de ese momento la actividad en el Parlamento, cómo será compatible la autonomía catalana con los debates y sesiones propios en el Parlamento, con el tutelaje del Senado. Bueno, si eso llega a pasar, si finalmente el Senado aprueba la propuesta del Gobierno, pues evidentemente ese acuerdo, yo lo que creo oportuno es que se le traslade a los letrados del Parlamento, si les dejan hablar esta vez, para que nos expliquen cómo eso ha de afectar en el día a día de la vida parlamentaria. Pero también le digo una cosa, el Parlamento lleva ya un mes y medio cerrado, tapeado, precintado por la presidenta Forcadell por el grupo de Junts Pelsi y la CUP, y ahora me sorprende muchísimo que se erijan en defensores de los 135 diputados y diciendo que se quitan competencias del Parlamento, cuando el Parlamento lleva sin controlar al Gobierno de la Generalitat, en un momento tan políticamente relevante como este, lleva más de un mes y medio sin hacer una sesión de control, porque los grupos que dan apoyo al Gobierno se niegan a que se realice esa sesión de control y la presidenta del Parlamento de Cataluña apoya que los grupos no hagan la sesión de control del Gobierno. El Parlamento ahora, el Parlamento de Cataluña, se ha convertido en un brazo más del Gobierno de la Generalitat. Aquí ya no hay separación de poderes. Por eso ya me extraña todavía más que ahora algunos se escandalicen de que las medidas que se proponen afecten de alguna manera al Parlamento. Yo no voy a entrar en si esas medidas son, desde el punto de vista jurídico, correctas o no. Eso corresponde al Gobierno, al Senado y a los juristas que hayan asesorado en eso. Lo que sí que tengo que decir es que no parece en absoluto coherente que quienes han mantenido y mantienen el Parlamento cerrado, quienes no permiten que se controle la acción del Gobierno de la Generalitat, del señor Puigdemont, del señor Junqueras, pues no creo que sean los más idóneos para decir ahora que al Parlamento se le quitan atribuciones. Aquí lo dejamos. José María Aspejo de Saladera, vicepresidente segundo del Parlamento de Cataluña. Gracias por atender la llamada de los desayunos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.